Música ¿Qué querían tomar, señores? Café, por favor. Café? ¿Y tú? Agua. No, no, no. Refresco, no. Leche. Leche. ¿Qué querían, señor? ¿Algo, por favor? ¿Algo? ¿Y tú? Dime nada, por favor. Dime nada. Bueno. ¿Afectivo, señores? Sí, sí. Me gustaría nachos. ¿Piqueño o grande? ¡Grande! Un momento, señores. ¿Taco? No, no, no. ¿Taco? ¿Taco? ¿Panitas? Ah, más o menos. ¿Taco? Sí, sí, sí. ¿Pojo o carne? Sí, sí. Carne. ¿Con queso? ¿O bistec? No, no. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿En chelada roja? No. No, no. ¿Qué les gustaría comer, señor? Tacos de pescado. Un o dos tacos. Dos. Dos tacos. ¿Y tú? ¿Qué recomienda usted? Pesqueto tampoco es bueno. Sí, sí, bistec tampoco. Pesco, por favor. ¿Y tú? Pajitas con bistec, por favor. ¿Un o dos pañitas? Dos, por favor. Dos pañitas. ¿Tú? Mmm, me gustaría chimichanga con papas fritas. ¿Pequeño o grande papas fritas? ¡Grande! ¿Es que todos? Sí. ¿Carte, por favor? Ah, Ana. ¿Mate? ¿Dónde está la baña? Está ahí. Gracias. Adiós. Adiós, Tade. ¿La cuenta, por favor? Me está lleno y apago la cuenta. ¡Gracias, Mayas, pero lleno! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.